Juan Manuel Valle recibía en la sala de juntas del consistorio a la subdelegada del Gobierno en funciones en Sevilla Isabel Mayo, actual secretaria de la Delegación de Estado en Andalucía. En este encuentro el regidor Palaciego le ha trasladado algunas cuestiones que afectan al municipio y que dependen de la buena coordinación con el Gobierno de España. Además, esta jornada de trabajo ha servido para poner en valor los proyectos que a través del Plan de Fomento de Empleo Agrario se vienen desarrollando en los Palacios y Villafranca. Para este caso, Juan Manuel Valle e Isabel Mayo, acompañados del Delegado Municipal de Urbanismo José Manuel Triguero y de técnicos de dicho departamento, han visitado la Plaza Santa Lucía, proyecto desarrollado en el polígono industrial que lleva dicho nombre y obra llevada a cabo a través del Plan de Fomento de Empleo Agrario 2021. Era una visita que teníamos pendiente desde hace ya unos meses porque queríamos que conocieran de primera mano los proyectos que estamos ejecutando con cargo al PFEA y este en concreto responde al proyecto del año 2021 que ya está finalizado, pero lo hemos enfocado en varias fases y una vez que se ha realizado todo el trabajo de dotación de alcantarillado, solería, sistema de riego, la reordenación de los parterres con la plantación de arboleda, ahora con cargo a otro proyecto del Plan Contigo, en este caso de diputación, pues se procederá a culminar la plaza con el asfaltado, preparando las plazas también de aparcamiento. Hay otro proyecto con la dotación de alumbrado LED en la plaza y el proyecto Estrella que justifica el porqué estamos actuando aquí, que son las naves de coworking, ese vivero de empresa, también con cargo al Plan Contigo, que es importante. Estamos hoy aquí, de hecho, en esta plaza, que es una de las inversiones que se hace con cargo al PFEA 2021, que supone casi una inversión de 200.000 euros y que, como podéis ver, supone una zona nueva de esparcimiento en un polígono que está creciendo, como bien decía, está prevista una inversión importante también con cargo a otro programa que es de la diputación y, bueno, resaltar la importancia que tiene el programa de formación empleo agrario en todos los municipios y, en especial, en los palacios. Este espacio será culminado en diferentes fases a través de distintos planes de inversión. Además, acogerá a las naves de coworking que se levantarán a través del Plan Contigo de la Diputación de Sevilla. Es por ello que el alcalde palacigo insistía en la importancia que tienen este tipo de inversiones públicas para el desarrollo social y económico de los pueblos, así como para mejorar la calidad de vida de los vecinos. Valle también destacaba que los Palacios Sevilla-Franca es el municipio de la provincia de Sevilla que recibe más fondos a través del Plan de Fomento de Empleo. Y queremos visitarlo con la subdelegada del Gobierno porque el PFEA son fondos que provienen principalmente del Estado, tiene una aportación pequeña de la Junta de Andalucía y también otra de los ayuntamientos, pero son proyectos que nos aprueba todos los años el Gobierno de España y, de hecho, los Palacios Sevilla-Franca es el que goza de un mayor importe en proyectos PFEA en la provincia de Sevilla y suponen, además de mejorar la calidad de vida de los palacios y palaciegas, con actuaciones diversas en un buen número de calles y en nuestras pedanías, buscando un desarrollo cohesionado del pueblo, generan entorno al millar de puestos de trabajo y también suponen un revulsivo para la dinamización de la economía local con empresas de maquinaria, de suministro, en fin, los que ganan los contratos para facilitarnos o bien servicios o bien materiales. En los últimos tres años se han invertido tres millones y medio de euros con ese programa en obras como infraestructuras de mejora de acerado, eliminación de barreras, mejora del alumbrado, en suma, para lograr una mayor sostenibilidad, accesibilidad, creación de empleo, como bien decía el alcalde, y, sobre todo, una mejora de la vida de los vecinos y vecinas de los palacios. Eso pone de manifiesto una apuesta y el compromiso del Gobierno de España con el municipio. Por último, Juan Manuel Valle resaltaba que los palacios y Villafranca están manifestando un gran avance en la eliminación de barreras arquitectónicas, mejora del acerado y de sus calles, gracias a las inversiones que se realizan a través del PFEA. Y no cabe duda que, bueno, gracias al PERP estamos avanzando muchísimo en la eliminación de barreras arquitectónicas. Nuestro municipio invierte cada año algo más de dos millones de euros. Dos millones de euros es mucho dinero que se desarrolla en un buen número de proyectos y el de mayor envergadura, como ya se ha dicho en más de una ocasión, pues, la mejora de los acerados y la eliminación de barreras arquitectónicas. Queremos seguir caminando hacia un pueblo cada vez más accesible, más inclusivo, y así lo venimos haciendo, interviniendo. Hay muchas calles siempre por arreglar, por desgracia no se puede llegar a todas al mismo tiempo, pero no cabe duda que en los últimos años se ha dado un cambio importante acerado en zonas repartidas por las distintas barriadas de nuestro pueblo.